A partir de este 30 de agosto, los propietarios de 414 quintas recreativas, 6 hoteles, 5 restaurantes y 7 pequeños negocios de comida y 40 viviendas ubicadas a la orilla del lago de Coatepeque en Santa Ana, ya cuentan con los lineamientos para el manejo de aguas residuales. Las propuestas de los sistemas de tratamiento se realizaron según las necesidades o actividades de cada inmueble. Para eso se tomó como base la información recabada en 2016 por personal del MARN, las alcaldías de Santa Ana, el Congo y Coatepeque, el Ministerio de Salud, Protección Civil y Fundacoatepeque, que visitaron cada propiedad ubicada a la orilla del lago. Hoy hemos abordado el problema de las aguas negras, el problema de las aguas grises. Sabemos que hay cerca de 500 fuentes de contaminación del lago. La gran mayoría son domicilios, domicilios, son casas particulares donde habitan familias de menos de 10 y realmente les hemos presentado la alternativa más barata, la más accesible y que puede ser fácilmente supervisada por las alcaldías. La idea es que estos lineamientos se sumen a lo que nosotros estamos realizando, se van a incorporar al proyecto de ordenanza que nosotros tenemos para poderse los entregar a las alcaldías y lograr al fin ordenanzas que rijan el comportamiento de todos los pobladores y visitantes de Coatepeque. Los propietarios de quintas y restaurantes ven con positivismo que se implementen este tipo de medidas que contribuirá a la conservación de su fuente de ingresos. Es un proyecto ambicioso y se necesita que todos participen a nivel local, individual, local y regional. Es importante porque nos beneficia todo y las comunidades se abastecen de agua y es algo de que entre más limpio esté más turistas vendrán porque lo que le gusta al turista es la limpieza y el aseo. Estas soluciones deberán ser implementadas por cada propietario con la autorización y verificación del Ministerio de Salud y las municipalidades de El Congo, Coatepeque y Santa Ana.